Yo tengo muchas capacitaciones, tengo 8 capacitaciones que las damos todas a nivel nacional. La verdad que nunca las vendo en la ciudad porque el mercado argentino es tan grande que obviamente online se puede vender muy bien. Pero de todas esas capacitaciones he diseñado una específica que es de educación financiera porque lo que yo creo es que falta un puente entre el 50% de los problemas de los argentinos es por la falta de educación financiera. Pero no es culpa de las personas, es culpa del Estado que no te educa en primaria, en secundaria y en universidad en materia de educación financiera. Entonces desarrolló una capacitación puntual que está dirigida a las empresas. Más allá de que lo compraron un montón de particulares, la venta que hicimos el mes pasado. Pero mi idea es lanzar una nueva venta ahora a partir de septiembre pero dirigirme exclusivamente a las empresas. Por eso obviamente invitar a todas las empresas de San Carlos a que puedan participar. ¿Por qué? Porque los problemas de educación financiera de los empleados, ¿dónde caen? En el escritorio del patrón. Esto es una realidad. Más chica la pyme, más veces va a caer en el escritorio del patrón, más grande menos, pero en definitiva es un problema que termina recalando en la oficina del patrón. Endeudamiento, sobreendeudamiento, malos negocios, el mal auto que compró, el mueble. Espiral, el espiral y no salís. Una vez que entraste en ese espiral no salís. Entonces la idea es ofrecerle a todas las empresas de la ciudad la posibilidad de cerrar esa capacitación financiera que puede ser presencial y también online porque al tenerlo online en clave bursátil, la gente, yo he entendido que la capacitación presencial no todos van, va a la mitad del personal, todas las que he hecho va a la mitad del personal, pero online uno lo puede hacer en el tiempo en el que quiere, en el horario en el que quiere y puede verla las veces que quiera. Entonces te da una versatilidad que la presencialidad no te la da, te obliga a estar tal día, tal hora, estar ahí y cumplir con ese requisito. Y apunta al empresariado y a mandos medios de la empresa o el empresariado la puede bajar a todos sus empleados. O sea, una empresa que tiene 20 personas le hacen los 20. Con el nivel de falta de educación financiera que tiene la Argentina, tenés que pensar de mandos medios y trabajadores completos. Ese es el segmento que abarca la capacitación. Son dos clases y hay un conjunto interesante de herramientas para descargar en la plataforma para poder poner en práctica todo lo que uno va aprendiendo. Desde un presupuesto familiar, el armado de un presupuesto familiar, hasta decisiones financieras un poquitito más finitas. No tiene nada que ver con las inversiones en bolsa. Tiene que ver con lo cotidiano. Hay gente que cree que hace negocio porque compra un auto. Pero cómo se hace negocio y compra un auto. O gente que tal vez crea que, no sé, hoy gane determinada cantidad de dinero y dice, no, no, yo en realidad estoy en X situación, pero después cuando se ven los gastos que tiene esa familia, se da cuenta que el dinero no es tan potente o se está gastando mal. Conozco gente que gana muchísimo dinero y que no ahorra nada. Y conozco gente que gana muy poco dinero y ahorra mucho. Es inteligencia financiera eso. Están previstos los altibajos de nuestra economía en esta capacitación, seguramente. Incluso el Excel está armado con vos tabulás la inflación, tabulás tu salario, tabulás el posible aumento de salario y te va armando todo el flujo de fondos para el año. La verdad que he trabajado mucho en las herramientas porque para mí la herramienta práctica es muy importante a la hora de ayudarte a tomar las decisiones y a que comprendas todos los conceptos teóricos que fuiste viendo a lo largo de toda la capacitación. La verdad que es muy interesante. Y yo digo, la idea tiene que ser que la empresa lo contrate para los trabajadores. Esa tiene que ser la idea. La ciudad de San Carlos Centro tiene muchas empresas, hay una masa laboral de alrededor de 1.500 trabajadores en relación de dependencia, por lo tanto hay un mercado muy interesante. Nosotros lo hemos vendido en Argentina, lo hemos vendido muy, muy bien. Matías, ¿por qué el Estado no asesora o no educa con cuestiones financieras? Entonces, ¿por qué ha sido una falencia? Porque los problemas de la Argentina son enormes en materia financiera y en materia económica y no se ha dado cuenta nunca el gobierno de que una pata muy importante de los problemas que tiene la Argentina, digo, la Argentina tiene 450.000 millones de dólares en el exterior, de privados. ¿Por qué pasa eso? Por supuesto, por los problemas que tuvo la Argentina. ¿Y por qué la gente se está chocando hoy para pagar un dólar a 6.20, 6.30, 6.40, como está pasando? Por la falta de educación financiera que tiene la gente. No, me van a decir la gente, no, lo que pasa es que el dólar es lo único que rinde, lo único que te rindió fue lo único que probaste. ¿Me entendés? Bueno, todo ese tipo de cuestiones se van viendo para que la gente pueda interpretar qué es lo que pasa y no asustarse en contextos así, ¿no? Supongamos que no hay un empresario, sino hay, no sé, una familia que quiere decir, quiero hacer la capacitación. Bueno, no me la paga la empresa o no acordé con la empresa y quiero hacerla yo con mi familia, mi hijo, mis sobrinos, o yo solo. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, lo puede hacer. Cuando nosotros lancemos ahora en septiembre la capacitación, la compra directamente por plataforma y automáticamente la puede, es en vivo. Las clases quedan grabadas y la puede ver in eternum. Perfecto. ¿Dónde se puede comprar el curso? ClaveBursatil.com. Bien, ClaveBursatil.com, así te dan seguramente todos los aspectos informativos y que la gente lo aproveche. ¿Hay tiempo hasta septiembre inclusive para inscribirse o en septiembre arranca? En septiembre arranca. Hay dos capacitaciones primero, yo estoy dando una, vienen dos más que son vinculadas específicamente a la bolsa y después de esa, fines de septiembre, vamos a hacer esta capacitación puntual. Matías, antes de irte, dos palabritas acerca de esto de educación financiera. Siempre los que somos, los que venimos de esta historia vinculada a tratar de entender y comprender la realidad, también te das cuenta de que, bueno, muchas familias gracias a Dios pueden progresar porque tal vez recibieron alguna herencia o tal vez los padres nos dejaron algún legado desde lo económico o algunos que no dejaron absolutamente nada y vos te fuiste haciendo a los ponchazos, como se decía anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con muchas familias que hoy tienen sus hijos y dicen, yo quiero que mi hijo aprenda estas cuestiones vinculadas a ver qué es lo que le dejo, cómo se maneja en la vida, el Estado no se lo brinda. Bueno, esta capacitación para hacerla es muy chiquito, si bien hay cursos de educación financiera incluso para nivel primario, pero ¿le preocupa a la gente esto a ver qué le dejamos a nuestros hijos? Bueno, yo creo que la gente no piensa en eso, no piensa en... yo me encontré a los 25 años con la necesidad de emprender un laburo, de arrancar de cero y de no tener prácticamente nada. Entonces, en ese momento vos decís, bueno, ¿cómo puedo hacer, y lo que yo siempre me puse a pensar, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos se encuentren con una vara un poco superior? Entonces, lo que históricamente pasa en la ciudad, si vos lo pensás, es, bueno, generalmente cuando uno tiene un mango lo que hace es comprar un lote y se lo deja a sus hijos. El camino, pero comprar un lote es mucha guita, hoy es mucho dinero. Entonces, las familias que no pueden comprar un lote, ¿qué hacen para dejarles a sus hijos? No solo algo de recursos, sino una enseñanza que en el largo plazo se pueden conseguir cosas importantes. Bueno, yo siempre me puse a pensar en eso y en el año 2014 armé un esquema que me sirvió y todo lo que cuento es mi experiencia, no solamente lo teórico, lo práctico, sino la experiencia que uno ha tenido. Armé un fondo futuro. ¿Qué es un fondo futuro? Vos, en Argentina, históricamente que era el fondo postal, ¿te acordás que en un momento se compraba una... Sí, sí, sí. Después eso con la inflación quedó destruido y en Argentina es imposible armar un fondo de esas características. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer armar algo para que mis hijos cuando terminen la facultad tengan algo con lo que arrancar? Ya sea su emprendimiento, ya sea hacer su casa, comprarse un lote o lo que sea, o incluso pensar en lo que uno le enseñó y lo que uno le dejó potenciarlo. Entonces dije, bueno, voy a armar un fondo futuro. Entonces, ¿qué es un fondo futuro? Es todos los meses destinar un monto determinado, X, supongamos una asignación familiar. ¿Cuánto está? Bueno, X, 15, 18, todos los meses destinarlo y colocarlo en un activo que se revalorice en el tiempo y que me proteja contra la devaluación. Tomarlo como un hábito. Un hábito, la disciplina, la disciplina es clave en las inversiones. Entonces la disciplina y la estrategia, que es el segundo aspecto que te estoy marcando, el segundo aspecto es, bueno, no solo colocar el dinero, sino en un instrumento que se revalorice y que esté protegido contra la devaluación. Ese instrumento puede ser una variable enorme, hay un abanico de posibilidades. Hay un abanico tremendo. No es que uno dice, no, yo no puedo invertir desde 15.000 pesos, me van a sacar a patadas y voy con bajas inversiones, pero tal vez sostenidas en el tiempo es muchísimo. Es muchísimo, porque ahí aplica y juega el interés compuesto. En mi caso, puntual, yo siempre lo cuento, lo hice con Apple y Google en el 2015. Y a mis hijos les digo, ese fondo se va a abrir cuando tengan 25, si terminaron la facultad los dos. Si no, no hay. Si no, le dije, el que no termina queda para mí. Sí, entonces la primera obligación. Hay una presión. Hay una presión. Y lo segundo es que a partir de ahí. Perdón, Apple y Google, le contamos a la gente porque deben ser de las compañías que tal vez sus activos son los más fuertes, pero su crecimiento no es abrupto. No. Si no es escalonado, pero muy poquito, pero siempre hacia arriba. Y todo el tiempo, al comprar todos los meses, estás comprando a precios promedios, promediando siempre, bajas y subas, y estás haciendo un muy buen negocio. Y a mi ahijado, a los 10 años, le dije, te voy a regalar por año un CDR de Apple. A los 18, te los voy a dar y además te voy a dar la enseñanza para que vos lo puedas potenciar. Bueno, son formas de pensar en armar estrategias pensando en nuestros hijos, en nuestro ahijado, etcétera. Bueno, al principio Simón me miró y me decía, ahora me pregunta qué me puedo comprar y cuánto hay en el fondo. Está bien.